¡Buenos a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar no de Kevin Durant, no de Kyrie Irving, no de los Nets, ni tampoco de los Lakers, tenemos que hablar de DeAndre Eaton y de Phoenix Sands ¿Por qué? Porque ya sabéis que DeAndre Eaton era uno de los nombres, o se estaba convirtiendo en uno de los nombres de este mercado, de esta temporada baja, todo indicaba que iba a salir de Phoenix Sands, iba a salir del equipo dirigido por Monty Williams del equipo de Arizona, y bueno pues, estábamos hablando sobre posibles destinos, que si Toronto, que si Indiana, que si Utah Jazz sobre todo ahora que no tiene a Rudy Gobert, pero el tema de Kevin Durant lo ha frenado absolutamente todo de hecho, al final, la cuestión de en qué equipo jugará, por ejemplo de DeAndre Eaton, es como que ha pasado a un segundo plano ahora mismo, a lo que todo el mundo está atento es, futuro de Kyrie, posible traspaso con Lakers, futuro de Kevin Durant veremos hacia dónde va, con qué equipo se va a llegar a un acuerdo entre Brooklyn y esa franquicia si Toronto, que si yo que sé, Phoenix Sands, que si Miami, etcétera, etcétera pues bien, hay que hablar de DeAndre Eaton, porque, ojito, se habla de dos equipos interesados en los servicios del Pivot y uno que a priori debería y podría estar interesado en él, se cae de la lista, o eso parece y es el equipo de Donovan Mitchell, los de Sunlake City, Utah Jazz En primer lugar, recordar traspaso sorprendente de Rudy Gobert Rudy Gobert fue enviado a Minnesota Timberwolves con Anthony Edwards, con Carl Anthony Towns y compañía y esto nos pilló a todos un poco por sorpresa, sobre todo el destino, ¿no? se hablaba mucho de Chicago Bulls, cosa que finalmente no sucedió los Bulls ya tienen a Andre Drummond entonces Rudy Gobert acabó en Minnesota Utah se ha quedado directamente sin un center, ¿no? sin su principal center y encima sin uno de sus mejores defensores, por no decir el mejor Rudy Gobert en los últimos años ha sido uno de los mejores de la liga en defensa encima se ha llevado el premio más de una vez del mejor jugador defensivo del año etcétera, etcétera entonces se presuponía que Utah iba a buscar a DeAndre Eaton iba a estar tras DeAndre, ¿no? porque al final le tiene que ir al pelo en cuanto a posición es un jugador con proyección, es un jugador muy joven lo tiene todo para poder triunfar y hacer algo con Donovan Mitchell en Utah Jazz ¿qué es lo que ocurre? que según Jack Fisher de Blizzard Report de Andre Eaton no interesaría tanto como se presupone a Utah Jazz y los dos posibles destinos serían Toronto Raptors e Indiana Pacers porque Indiana Pacers pues tiene a Miles Turner ahí también en el limbo entonces, repito, el equipo canadiense y el equipo de Indianapolis son los dos equipos que habría que controlar más como futuros destinos de Eaton y dice así el periodista la agencia libre restringida de Eaton parece ser el dominó de temporada baja que el limbo comercial de Durant ha estancado más directamente lo que os he dicho antes con el tema de Durant, el tema de DeAndre Eaton y su marcha de Los Sands pues está ahí un poco estancado Toronto e Indiana han sido mencionados repetidamente como lugares de aterrizaje inminentes para el joven y talentoso center pero Utah ha sido descrito a Blizzard Report como un destino poco probable para Eaton a pesar de que los Jazz se han desprendido de Rudy Gobert los Raptors ciertamente podrían ir a por DeAndre Eaton la pregunta ahora mismo sería qué están dispuestos a dar es decir, de qué están dispuestos a desprenderse porque aparte de Eaton están en la puja por Kevin Durant que también ha sido vinculado con la franquicia canadiense y Toronto parece no tener ningún interés por ejemplo de dejar de escapar a Scottie Burns y eso podría ser un factor importante y decisivo para los escenarios comerciales tanto de Eaton como de Durant da igual el jugador pero jugadores como Scottie Burns no se quieren deshacer de este tipo veremos a ver si por ejemplo un Pascal Siakam pero Scottie Burns no en cuanto a los Pacers sí que tienen el espacio salarial para satisfacer el deseo de Eaton con un contrato máximo con Miles Turner disponible se podría realizar ese intercambio pero bueno en el caso de los Nets también han sido mencionados porque pues bueno al final han perdido a André Dramon Black Griffin no se quiere quedar ahí Durant que si cae Irwin entonces bueno Brooklyn está ahí como un destino potencial para Eaton a través de un intercambio Durant-Eighton pero es posible que el equipo no esté interesado en desembolsar pues bueno una enorme suma de dinero por un center que todavía a ver es bueno pero no ha demostrado para mí no ha demostrado merecer ese contrato máximo ¿no? entonces pues bueno de André Dramon es un jugador que puede ser muy bueno en el futuro ahora mismo pide un contrato máximo que no todo el mundo está dispuesto a dárselo veremos a ver si Indiana tiene la pieza clave para hacer el movimiento y encima tiene el espacio salarial para ofrecerle ese contrato Toronto tiene el tema de no me quiero desprender de Scottie Burns ni con Durant ni con Eaton al menos de momento y Brooklyn Nets pues bueno ahora mismo lo que quiere es salir de dudas en cuanto a qué obtener a cambio de Kevin Durant y a cambio de Kyrie Irwin de todas formas ya os lo digo para mí de André Eaton es un jugador que cuando llegó a la NBA me parecía que tenía mucho talento sí es cierto me gusta mucho pero es un jugador que todavía no ha demostrado nada es decir no ha llegado a su prime le queda mucha progresión le queda mucho desarrollo como jugador y aparte pues yo creo que se ha apresurado mucho a la hora de pedir un contrato máximo creo que el proyecto de Phoenix Suns le venía genial pelo junto con Chris Paul y Devin Booker que al final son dos jugadores que le pueden alimentar en zona era un buen equipo le venía muy bien pero bueno al final tiene que tomar ciertos tipos de decisiones en cuanto a priorizar lo deportivo priorizar lo económico de André Eaton ahora mismo para mí prioriza lo económico con ese contrato máximo que busca si se lo da a Indiana pues oye veremos a ver pero irte al proyecto de Indiana teniendo el proyecto de Phoenix Suns tal y como está ahora mismo tu carrera deportiva que te queda mucho y en el futuro ya vas a poder pelear por dinero ostras quédate por lo deportivo y ya está y el futuro ya dirá pero bueno es la elección de Deandre Eaton veremos a ver qué termina sucediendo lo que es una realidad es que el caso de Kevin Durant ha estancado el de Deandre Eaton y esto pues al final le está perjudicando considerablemente porque parece que al final vaya o no vaya por ejemplo a Toronto o donde sea sobre todo a Toronto pues será un efecto secundario de si Toronto consigue o no consigue a Kevin Durant es la realidad y es algo pues que Deandre se debe de mirar y debe de valorar no sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto no sé dónde pensaréis que terminará jugando Deandre Eaton ponedmelo por aquí like, subscribe como siempre os digo para agrandar más la familia y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket del Maboy ¡Chao! ¡Suscríbete!